ok amigos entonces para hacer esta tabla grabada esta es la tabla ya está curada tiene mucho tiempo en el sol y en la lluvia entonces ya tiene estos agujeritos de comejen de ese animalito que se come la madera pero ya la he curado yo mandé a imprimir el nombre esto va a ser un nombre de una casa mandé a imprimir el nombre con este formato de esta letra y le he puesto por detrás papel carbón para transferirlo aquí en la tabla entonces lo vamos a ubicar bien en todo el medio porque en la parte de abajo le voy a poner el número de la casa entonces lo voy a poner lo más arriba posible para poder ubicarle el número abajo primero lo que voy a hacer es fijar el nombre para transferirlo lo voy a fijar con unos pedacitos de tirro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bien, chequeando que todo esté bien copiado, todas las letras, volvemos a repasar para que se vea bien. Y ahora transferimos el número, lo vamos a poner aquí. Le ponemos tierro para que no se mueva. ¡Gracias por ver! 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 entonces ahora me voy a disponer a quemar los bordes los bordes y lo voy a hacer con brasas entonces voy a mostrarles todo el procedimiento y nos vamos a divertir un rato ok lo primero que voy a hacer entonces es prender unas brasas si oyen algún ruido de construcción tengo unos vecinos en construcción que podemos hacer voy a prender las brasas para entonces hacer el quemadito así fue que me enseñó mi hijo a prender las brasas y y y y y y Ahora voy poniendo las brasas sobre la tabla de madera ¡Suscríbete al canal! Miren pues cómo está quedando Espectacular Bueno amigos, entonces después que mi tabla quedó así Así como la ven Voy a proceder a quitarle las partes quemadas con lo que tenga a la mano Voy a trabajar con una cuchara, un cuchillo, una espátula Una esponja de alambre Una espátula, son instrumentos caseros si se quiere Y una brocha para quitar lo que vaya quitando Entonces bueno, me voy a poner primero a quitar las partes más quemadas Con la cuchara y el cuchillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!